Tengo algo dentro Tengo muchas pocas, yo sé que está ahí Y en cualquier momento me pude salir ¡Oh sí! ¡Oh sí! Tú no me provoques, volar a salir Ten mucho cuidado, es malo para ti Cuando ya se fuera, te arrepentirás Te habré provocado, es tan presión en mi voz ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! Ya lo has conseguido, ahora jódete Ya estás satisfecha, yo te lo avisé Era peligroso, tenía que ocurrir Yo no soy culpable, ya te lo advirtigo ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡YDS! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo lo siento nena, no hay nada que hacer Tuya fue la culpa, vete déjame Ahora me di cuenta, todo fue un error El maldito robo se me reventó ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Guau! ¡Gracias!